Tú, que hablaste mal de tu hermano, y tu conciencia está te acusando, sea un niño, y va a este hermano, y le pida la verdad. No participe de la cena, no ministre de la cena, la cena del Señor, Señor, despedir perdón a tu hermano. No permita al sol se por, al sol no se por, Señor, despedir perdón a tu hermano. No hay al fin. Neemías 4, versículo 14 y 15. Mis queridos hermanos, tenemos aquí una palabra de despiertamiento para que veamos, acordar, despertar, para la realidad de los fatos que está a nuestro redor. Señor, en los días actuales, no ha sido tan fácil seguir adelante con las ovejas de Cristo, con su pueblo, con la iglesia, porque Satanás ha operado, ha trabajado de una manera muy fuerte para intentar sacar nuestra atención de los trabajos del Señor. Y voy a decir, mis queridos hermanos, voy a hablaros que el diablo va a trabajar más firme ainda. Él va a investir más fuerte contra la iglesia. Y nosotros debemos despertar para este fato que está para suceder que precede lo arrebatamiento de la iglesia donde muchos pastores mirando a realidad de los fatos, compreendam bien, mirando la realidad de los fatos, muchos pastores están dormiendo espiritualmente que necesitan despertar, que necesitan acordar, porque el Satanás está investido sus planes, sus estrategias para intentar descausar la iglesia a todo gusto. Miremos lo que sucedió aquí con Neemías. Neemías era un hombre de Dios. Neemías trabajaba en el gobierno. Trabajaba para el gobierno y no gobierno. Yo escucho muchas personas decir ¿por qué la iglesia tiene que trabajar para el gobierno y tiene que trabajar el gobierno en Brasil? Por tomar un ejemplo de mi país. A muchos años atrás, a 40 años más o menos, 30 años, muchos hermanos decían que no era bueno que un ministro, un pastor, estuvesse ahí en medio de la política del gobierno. Yo pregunto a los señores ministros de pastores, ¿dónde trabajaba José? José, ¿dónde trabajaba José? José era gobernador del Ejito y su gobierno. ¿Dónde trabajaba Isaías? Isaías trabajaba el gobierno. En Gánesis capítulo 1 versículo 26 dice la palabra de Dios que el Señor entregó la tierra al hombre para que el hombre agobierne, venga a cuidar de la tierra. Traducido para lo original significa que Dios no entregó al hombre mundano, al hombre maligno para gobernar la tierra. Dios entregó la tierra en las manos de la iglesia. Miren hermanos, hay leyes en Brasil, leyes que están ya listas, preparadas para ser lanzadas al pueblo brasileño. Hay leyes que están ahí para el padre si quiser casar con su hija, si puede. Escuche, me escuche, por favor. el acuer se desea casar con su hija, su nieta, su bisnieta, si puede. Estas son leyes que están ahí en ponta para ser aprobada. Sodoma y Gomorra. Pastor, tú vas a predicar sobre política? Yo estoy predicando sobre un hombre que trabajaba en medio de gobierno. Tú conoces la historia de Neemías? Mire, leyes que están para ser aprobada, el hombre que se desea casar con un animal, se puede. Nosotros no queremos que de un creyente ni un ministro trabaje para el gobierno. Tú vas que dar en alto problema si tú continúas de esta manera, mi hermano. Cuando nosotros tenemos lo conocimiento pero no exercemos no tomamos posse aseguramos este precioso libro llamado biblia que nos destruye que nos orienta en todos los sentidos de nuestra vida nos perdemos en medio en la caminada miseria la frente parlamentar evangélica de brasil ha batido fuerte ahí contra estas leyes malignas y profanas leyes que están tentando denigrir la imagen del ser humano leyes que están tentando denigrir la imagen de la iglesia es tú pastor que no ayuda que no trabaja para Dios levantar gobernadores como José como Elias como Isaías como Neemías tú estás pecando por esto queridos hermanos es inadmisible nosotros que tenemos el conocimiento y las manos y no utilizamos de la manera correcta tenemos toda arma posible para vencer el infierno la iglesia tiene que seguir sola yo no no entro yo no me contamino con esto ok ok déjame decir y si una ley fue aprovada en tu país que tu hija tiene que casar con su abuelo y si tiene una pasión una pasión maligna demonica y que desea casar con su hija que 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 me dices a respecto de esto yo estoy pregando biblia esto aquí no es otra cosa no ser palabra 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 yo estoy predicando a hombres y mujeres que tienen un poder tremendo en sus manos yo estoy predicando a hombres y mujeres que tienen poder en su rodilla de cambiar cualquier ley que es preparada para tratar de la imagen de la familia de la humanidad y de la iglesia en su país que tú me dices aleluya los samba lápis y tubillas están trabajando a favor del gobierno pastores que se vendem ministros que se vendem por platos de lentillas por de negro ministro que camina de manos con anticristo porque lo dinero la moneda el poder aquisitivo la estabilidad lo estatus le ofrece oportunidades de tener un carro mejor una casa mejor, una escuela mejor y por eso si vende no puede contar conmigo, estoy listo para poder ayudarlo en lo que fue necesario y da las manos un gobierno yo estoy hablando de mi país de mi país un gobierno, pastor tu habla mal de tu país, yo voy a decir eso de los paisajes bonitos del país yo voy a predicar la realidad de mi país yo no soy un predicador animador de auditorio yo no uso aquí una una un nariz de payaso cosa así yo soy predicador de la mensaje la predicar la mensaje de la cruz del caballo yo no soy animador de auditorio levanta más hace eso hermano yo soy predicador de la palabra de Dios predicador de la palabra de Dios levante sus manos y glorifica al Señor yo estoy cansado de mirar ciertos evangelistas que están por ahí predicando la palabra llevando al pueblo al euforia al emocionalismo al pasatiempo hermanos señores ministros basta por el amor de Dios nos iluda con estas predicas animatorias y momentáneas déjame decir algo déjame decir algo a señores pastores cuando yo entré a esta puerta yo miré a un ser que no miraba a su rostro él estaba ahí en esta puerta un ser angelical estaba en esta puerta cuando yo doblé mis rodillas aquí yo estoy hablando si tú quieres acreditar ok si no quieres acreditar esto es un problema suyo pero cuando yo entré había un angel ahí y había otro aquí y yo no conseguía mirar su rostro muy alto muy grande ahí tiene un angel y aquí tiene otro y el señor me decía es que tengo una palabra a los ministros de arca de salvación que va a tocar profundamente a su alma ni un gobierno que aproba la facilidad de un muchacho robar un celular y decir es para tomar una cerveza que tú me dices hermano tú trabajas un mes entero para pagar una factura con un celular que tú tanto querías comprar y me viene un muchacho derroba el celular para tomar una cerveza para tomar una cerveza gloria a Dios ah pero nosotros no podemos aprender llevar preso estos muchachos porque son humanos están robando no para comer no para llevar comida para casa están robando robando para tomar una cerveza fumando un cigarro hay poder hay poder en la santa de Dios hay poder de Dios santo eres Jehová hay poder hay 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 trabajando más algunos meses para pagar una factura alta de un celular que no te pertenece más que tú me dices seman me dices me dices el hombre de Dios y me dices conocía el poder de la oración cosa que muchos pastores y ministros están ignorando cosas que muchos pastores están ignorando yo dije a nuestros hermanos ahí yo no estoy pastoreando iglesia más yo estoy liderando una región con más de 837 iglesias pero yo dije a estos hermanos en la primera reunión que tuve con estos pastores y obreros yo no quiero obrero aquí que venga para acá a hablar de béisbol fútbol sea un quipón yo quiero obrero aquí que ore porque la oración cambia historias cambia destinos obrero perezoso que queda ahí de frente la televisión pasas horas ahí él no tiene coraje de orar perezoso perezoso y perezoso obrero que trata mal a su esposa obrero que no está junto a su esposa orando bueno algunos pastores miraron y así de lado aleluya algunos de otros no oído de otros hermanos pastores pastores y los no adora a Dios cambió el sacerdote y cambió la ley abajo de Dios que está liderando soy yo entonces si usted quiere permanecer aquí hay que seguir las reglas hay que seguir las reglas y no ser un obrero infiel un obrero deshonesto un obrero desleal a deslealdad es un crimen es un pecado grave delante de Dios y lo que nos más miramos en estos últimos tiempos son obreros desleales ministros desleales ministros que no querem seguir las reglas si no quieren seguir a reglas procuren un camino más fácil pero aquí hay reglas personas que no quieren obedecer su liderazgo quieren hacer lo que da en tu cabeza lo que viene en tu corazón sin seguir las reglas del ministerio de la conversión de lo concilio o de la fraternidad Neemías era un hombre que conocía esas reglas él antes de reconstruir los muros de Jerusalén él preparó su equipo una buena un buen una buena equipo de obreros de trabajadores leales no podemos mirar hermano nos miramos por ahí afuera una equipo de obreros que trabajan de la misma manera que trabajaban los otros 10 espías de las tribus de Israel siempre con un informe negativo el pastor confía en él da la iglesia en sus manos y él siempre viene con mentiras no dio no dio cierto ah no sé ah yo no tuve tiempo un monte de desculpas informes negativos yo nunca fui a mi líder con informe negativo nunca pastor o senhor es defecto no pero yo soy un hombre que procuro honrar lo cinturón que está en mi cintura gloria a dios o que quiero decir con esto es ser hombre de palabra e honrar lo ministerio que dios ha confiado en mis manos yo nunca me fui a mi pastor presidente y dice pastor no sé se dará cierto esto no sé se va a funcionar oh pastor está difícil pero va a nacer dará yo voy seguir su orientación sus consejos evidentemente que soy un hombre que oro y dios me orienta pero acima de mi hay un hombre que cubre mi vida hay un hombre de dios que está cubrindo mi vida y este hombre a pago de dios es mi superintendente es mi pastor presidente yo no voy por ahí seguindo lo que está en mi cabeza y así hacer lo que tengo que hacer sin pedir orientación a mi pastor o sin seguir sin dejar de seguir la orientación que él me pasó aleluya bendito sea dios menías fue un hombre que teve suceso porque seguiu la orientación de dios somente dos espías venieron a moisés con un informe positivo hay gigantes que la tierra pasó es fato lo que los otros 10 espías hablaron hay gigantes a tierra buena pero los 10 espías disseram lo seguido nosotros jamás vamos conseguir vencer los gigantes que están habitando ahí en esta tierra pero calebi abre la boca juntamente con josué él traza un informe positivo miren mi rostro hermanos óptica de dios josué y calebi miraron la situación de acuerdo con la óptica de dios la visión de dios ellos compreendieron perfectamente que con sus fuerzas humanas jamás él podría vencer los gigantes pero con la fuerza de dios él dijo podemos vencer podemos vencer y vamos vencer es necesario lo ministerio lo consigo trabajar en equipo miren que la equipo de enemías era un equipo fiel era un equipo que miraba o que enemías decía y orientaba a ellos era un equipo que no miraba o que san balatti tobías mandaba al respecto de la carta preparada para intentar sacar la atención de estos hombres de lo trabajo que ellos estaban haciendo y satanás muchas veces están tentando sacar robar tu expectativa tu visión tu audición tu subdivisión y tu fidelidad a su liderazgo no hable mal de su hermano por la respalda dios no soporta a ningún creyente sea miembro sea obrero sea pastor a cualquier ministro que hable mal de tu hermano por la respalda tú estás pecando y llevando a otras personas a pecar tú estás pecando y llevando otras personas a se corromper a través de tus mentiras yo estoy escuchando un poco gloria de dios yo no sé si hay lluvia yo no sé si el viento pero 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 dios está hablando con alguien aquí dios no habla para las paredes dios no está dios no está hablando para este público dios está hablando para alguien que necesita escuchar esto aquí mil queridos hermanos con la presencia del espíritu santo que está aquí y con los ángeles que están aquí yo les afirmo categóricamente porque que si nosotros entendemos lo que dios realmente está nos hablando sucederá que en este lugar puede partir un avivamiento que que puede se espalhar en todo nuestro país avivamiento começa con arrependimiento con 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 confisión de pecados no no adianta dios dios cerco este lugar los ministros aquí aleluya el cielo barró en este lugar el cielo barró aquí y dios abrió un mapa aquí un mapa y y y i y ah 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 y os están pecando algún ministro que está dentro deste lugar quale sü b charla Dios está queriendo un concierto de algunos ministros que están dentro de esta casa en esta mañana yo voy a repetir Dios no va a permitir este ministro salir de esta puerta se gante y se conserta yo no tengo este hábito yo amo predicar pero Dios está me llevando en una en una profundidad por aquí no tu y usted me perdona yo no voy a agradarte usted me perdona yo no voy a pasar las manos por tu cabeza porque tú no es niño tú eres hombre este lugar es también me recuerdo lo cenato lo lugar donde el Espíritu Santo barró Dios mandó esta lluvia para prender alguien aquí alguien que está con pressa de ir para casa mi querido pastor yo yo adjuní cinco meses para estar predicando en este país yo levo yo llevo a serio mis perdidas cuando cuando asumo este público o subo en cualquier plataforma yo llevo a serio esto porque sé esto aquí no es un palco de diversiones esto aquí es santo aleluya es una palabra para líderes para pastores es una palabra de incentivo de fortalecimiento pero también de despertamento a mí cuidado con que tú andas haciendo cuidado con que tú andas mirando cuidado con que tú andas hablando por detrás de la respalda de tu liderazgo de tu hermano sea sincero mi hermano sea sincera mi hermana si tú no estás de acuerdo con alguna cosa no salga de este lugar haciendo cosas como estaban haciendo los 10 espías del atrito de Israel aleluya 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 en nuestro ministério yo voy a contar de mi vida no voy a contar de la vida de esclano de leutano no yo voy a hablar de mi de mi trabajo yo hablé algo en una reunión de obreros en nuestro ministério en nuestra región había 4 mil pastores y dos pastores y dos pastores muy conocidos salieron de la reunión oh me conseguís damosle una pena en mi con la respalda yo 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 mirei estos dos hombres y te amé y les llamei en mi oficina son pastores iglesias gregos en nuestra región yo 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 dice así porque tu me abrazaste por la frente mi hermano y por detrás me lanzaste una espada ¿Dónde está mi pecado Contra usted? No, mi pastor Tú es falso Tú es mentiroso Nunca más hace De esta manera, mi hermano Porque Dios Há de ti comprar De las manos de Dios Tú no estás Y la misma semana Los dos Adohecieron Se quedaron doentes E enfermos Miriam Miriam No abrimar de Moisés Aleluya Aleluya Cierro bajó en este lugar Miriam Habló mal de Moisés Ese quedó Ese quedó Leprosa 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 Deve que salir De lo arraial De lo lugar Para estar en lugar A sós Sabe para qué? Para refletir un poquito Hay pastores Ocidentes Se preserva Se preserva Todo gusto Honestidad Se esconde Se esconde Dentro del corazón Para no permitir Que el diablo Lance ahí Lo espíritu De falsidad De mentira De entero Porque que Neemías Tuve suceso Porque mandé Su equipo En oración Todo que Neemías Ia hacer Neemías Hacía Y llamaba Su equipo Para orar Junto Y Dios Señor César La lluvia Gracias Aleluya Porque Porque Dios ahí Se manifestaba Y daba La orientación A Neemías Lo que Él debería Hacer Mi hermano Sea honesto Sea Sea honesto Con su Liderazgo Con su Pastor Con su Concilio No minta No minta Hay personas Que Mente Tanto Según Los pastores Que la Mentira Acaba Acaba Traer Él Meso Acaba Acreditando En la Mentira Aleluya Tú quieres Ser mi amigo Sea honesto Con mi Aleluya Sabe Por qué Porque Una de las Cosas Que yo Procuro Hacer Es Mantener Mi Humildade Traer Mi Hermano Ainda Que Él Sea Pequeño Arriba De A Ser Mayor Do Que Dios Yo No Me Garanto Mis Diplomas Yo Tengo Muchos Diplomas Yo Soy Un Hombre Que Conoço Conoço Pero Isto No Me Hace Un Hombre Me Me Do Que Ninguém Yo Soy Por Por Yo Soy Por 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 Yo Soy Por Por Nada Más Yo Soy Baro Baro No Criá Las De Orgulho No Criá Las De La Vaidado No Criá Las Do Yo Soy Yo Soy No Criá De La Humildad De La Fidelidad De La Lealtad De La Integridad Moral Y Espiritual Criá No Para Volar Acima De Tu Hermano No Arriba De Tu Hermano No Para Volar Junto Con Su Hermano Para Ayudar A Su Hermano Para Socorrer A Su Hermano Glorias De Dios Yo Sé Que Algunos Que Estão Aquí Mirando No Estão Me Gostando A Esta Administración Tu Quero Escuchar Una Palabra Que Te Agrada Es 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 Yo No Voy A Hablar Que Te Agrada Yo Voy Hablar Que Agra Que Espíritu Santo Tu Puedes No Gostar De Mim Tu Puedes Mirar A Mim Este Pastor Está Querendo Ser Mejor Do Que Todo Mundo No 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 Yo No Ser Mejor Que Ninguém Pero Se Yo Soy Una Cosa Que Yo Soy Es Cretivo Profeta Y Profeta De Verdad No Agrada A Ninguém Yo Soy Profeta Como Elias O Tu Adoras A Dios O Abado O Tu Serves A Dios O Abado O Tu Es Cretiente O No Eres O Tu Serves O No Serves Fuego De Dios Fuego De Dios La mayoría De Las Administraciones Que Yo Escucho Para Liderazgo Son Palavras Que Vão Agradar Sus Oídos Abrazar Ligar Su Corazón Su Egocentrismo Humano Sabe Porque Muitos Pastores Evangelistas Se Hagem Desta Manera Hacem Isto Para Ter Agendas E Ter Credibilidade Com Liderazgo Profeta Que É Profeta Agrada Dios Se Dios Me Mandar Te Buscar O Donde Tú Estás No Piense A Yo Voy Até Donde Tú Estás Eu Sei Que Há Muitos Corazones En Esta Manhana Aqui Queimando 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 É Para Queimar Tu É Para Queimar Tu Vais Dar Ouvido A Sambalaves Ou Tu Vais Dar Ouvido Anemias Tú vas a estar Ouvido a Sambalapio Anelías Mi hermano Señor Señor Yo dice que esta mañana Es una mañana de conserto Es una mañana Una mañana De conciencia Ministerial Ay, ay, ay O yo me uno Al equipo De Anelías O salgo fuera Porque La fundación Está lanzada La fundación Está lanzada ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos están aquí? Es la obra Es la obra Es la palabra De Dios Al señores Obreros y ministros De esta casa Yo no dormí hoy Porque el Espíritu de Dios Me incomodó Diciendo Tú tienes que hablar No alianzas No alianzas Tú correr Aquilo que yo tengo Que hablar Y yo tengo Y yo tengo juicio Reconcerto Reconciliación Reconciliación Concerto Reconstruir Lo que está ganado los ojos de Dios están aquí y Dios está mirando tu mente y tu corazón esta mañana la vaca la vara promete que repasa su mamá la vaca la vaca la vaca la vaca con cierto alaben el Señor hermano pastor pastor alaben el Señor que el canto aleluya 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 En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan malvito, ¡Gloria! ¡Gloria! Un minuto pasto. Hermano Tú que estás aquí Y tienes escuchado La voz de Dios Y sabes que Dios está hablando con usted Tú Que hablaste mal de tu hermano Y tu Conciencia Está te acusando Sea humilde Que va a este hermano Y le pida verdad No participe de la cena No ministre la cena La cena del Señor Segan despedir perdón a todos No permita al sol se por Al solo se por Señor Despedir perdón a tu hermano Amar a tu hermano La palabra Aleluya Aleluya Aleluya